Antes de comenzar, recuerda que todo lo que estás a punto de ver es una historia ficticia. No repitas ni intentes ningún tipo de acción violenta o peligrosa que vayas a escuchar. Dicho eso, comencemos con el video. Un mundo que ha sido invadido por el infierno. Monstruos infernales que han tomado las calles de Corea. Sin embargo, hay alguien que es capaz de eliminarlos. A este prota, vamos a llamarlo Dogo, y es el hijo del antiguo rey del inframundo, dueño del fuego azul. El pasado de su familia lo persiguió hasta este mundo. Solo él podrá ponerle fin a los traidores y proteger lo más preciado que es este mundo. Pero antes de llegar a todo esto, Dogo tuvo su desarrollo como todos nosotros. Y es que, hace ocho meses, él era un chico normal. Bueno, era el juguete de los payasos de su colegio. Lastimosamente, era alguien sin carácter, al cual Jeanne, este sujeto rubio, siempre lo tomaba de burla. Y aunque le moleste, Dogo nunca trataba de defenderse. Vamos a la cafetería. Es hora del almuerzo para los estudiantes. Este par se fijaban en el prota, y nos cuenta un poco de la historia del chico. Él es muy solitario, básicamente porque siempre ha estado cambiando de colegio. Además, tenía algunas enfermedades que lo afectan desde pequeño, y necesita medicamento diario. O al menos, eso era lo que su abuela le decía, sin contar el maltrato que recibía de sus compañeros. Este tipo ofendía al prota, recordándole que no tenía padres. Dogo no podía atacar a sus agresores. No porque no quisiera, más bien porque algo dentro de él lo frenaba. Jeanne llegaba al lugar, diciendo que castigaría al prota, por no controlar cómo mira a los suyos. El chico recibe una fuerte paliza. Él, lo único que sentía era frustración, porque quiere defenderse, pero hay algo que le faltaba, como si su instinto de pelear hubiera sido borrado. La rabia que sentía era absoluta, pero simplemente estaba encadenado, y no podía usar sus puños para defenderse. La mirada del chico reflejaba su enojo y odio hacia Jeanne, por ende el rubio planeaba seguir golpeándolo, pero alguien más llegaba. A esta chica, la vamos a llamar Luna, y le dice al rubio que se quite de donde estaban, no la dejaban tomar agua. El rubio era un sin completo, se disculpaba con ella por reestorbar en su camino. Incluso los otros dos bullying también eran retrasados en todos los sentidos posibles, así que se iban gracias a que la chica intervino. Esta tenía un interés especial por el prota, pero ni siquiera se conocen, por ende el chico se levanta y se marchaba. Ella veía la supuesta medicina que el prota tomaba que estaba en el suelo, y estas pastillas no son medicina. Ella sabe lo que son, y la dejaba muy sorprendida. Por ahora no se los voy a decir. ¿Qué les parece si vamos arriba de este edificio? El chico veía a sus compañeros, realmente estaba muy mal psicológicamente. La depresión y el maltrato lo tienen aburrido, pero entonces ve que le llegaba un mensaje. Era su abuela, preguntándole qué quería cenar. Eso le recordaba a Logo que aunque no lo parezca, hay personas que se preocupan mucho por él. Su abuelo nunca lo ha dejado de amar, y se siente como un cobarde por haber pensado en escapar de sus problemas de esta forma. Un compañero llegaba, a este sujeto lo llamaremos Lemo, y le dice al prota que se baje de ahí. Es muy peligroso, Dogo decide hacerle caso, y se bajaba de ahí. El chico no tiene ganas de hablar, y se despide de Lemo, luego conversarían. Dogo regresa a su salón, hecho todo un desastre. Luna, ahora sí que tiene interés en el prota, y más adelante les cuento por qué. El salón estaba en medio de un chisme, en su último viaje tomaban fotos, y se fijaban que algo extraño captó la cámara detrás de ellos. Algo que ni siquiera era de este mundo, pero ellos no lo sabían. Luna también tiene información de esas cosas, así que se levantaba y se marchaba. Ahora, vamos al lugar de los chicos de la clase. Habían visto una siluta extraña, una especie de monstruo salía de esta estructura. Estas cosas, buscaban una llave, debían encontrar la llave para el rey del inframundo. Vamos a la casa de Dogo. El prota se aplicaba un poco de crema para que su abuela no vea los raspones en su cara, y justamente esta lo llamaba. Así que antes de que su abuela abra la puerta, él ya se escondía para que no le pueda ver la cara. A esta señora la vamos a llamar Nana, y le dice al prota que coma antes de dormir. Sin embargo, Dogo responde que ya ha comido. A ella le gusta que su nieto se relacione con las personas, así que lo deja descansar. Pero no es tonta en lo absoluto, sabe que algo malo está pasando, y al prota no le queda de otra sino sentirse frustrado. Nana iba a extender la ropa, y revisando el uniforme de su nieto, sabe que las cosas no van bien en la escuela para el chico. Pero justamente a las afueras del edificio, los monstruos planeaban la mejor forma para atacar. Este repartidor traía una entrega para algunos departamentos, pero lastimosamente, esta sería su última noche para hacer sus entregas. Así llegaba el nuevo día. Nana hacía el desayuno para que Dogo se fuera a su escuela. El prota seguía en su cuarto, viendo que las heridas no sanaban. Así que debe tener cuidado para que la abuela no se preocupe por él. El prota daba los buenos días e iba directo a bañarse, y el timbre del teléfono sonaba. Al ver por la cámara, era el supuesto repartidor, que estaba en la entrada del edificio, y necesita permiso para seguir y darle una entrega. El chico les daba la autorización para que sigan. Así que el supuesto repartidor, ya estaba aquí enfrente, de la casa de Dogo. Y Nana es quien fue a recibir la entrega. Por otro lado, el chico seguía pensativo. Su cuerpo está lleno de moretones, no sabe cuánto tiempo más pueda seguir ocultando esto. El repartidor ingresaba, y ahora estaba enfrente de la abuela Nana. Entonces el monstruo, muestra su verdadera cara. A la abuela le sorprende que los hayan encontrado, y esta cosa atacaba sin dudarlo un segundo. La abuela caía al piso. Este bicho vuelve a lanzarse sobre ella, pero Nana lo esquiva y deja de fingir, diciendo que esta vez la encontraron muy rápido, desde la última vez que se vieron. Así que activa su poder, y formando unos lazos de sangre, inmoviliza al monstruo por completo. Nana no es una inofensiva oveja, de hecho es muy poderosa. Este bicho no se pensaba rendir tan fácil. Así que tomó una forma más bizarra, y la sala completa empezaba a ser un desastre. El chico escuchaba la bulla, así que pensaba a ver qué sucede. Nana hostigaba al monstruo, ordenándole que mejor se calle si no quiere ser eliminado. Pero esta cosa era como un perro furioso, y obligaba a la abuela a retroceder. El monstruo seguía atacando, y la anciana mostraría parte de su poder. Creaba una telaraña de sangre para atrapar al monstruo, como si fuera una mosca. Sin embargo, Dogo sale del baño, preguntando por qué tanto escándalo. Nana tiene al monstruo contra el suelo inmovilizado, pero no quiere que el prota se entere de esta situación. Afortunadamente, el chico seguía con el jabón en los ojos. La abuela nota que su audición es mala, no pudo escucharlo antes de que se asomara. Entonces le dice al chico que no hay ningún problema, y el prota sencillamente obedece. El monstruo se empieza a reír. Este le decía a la abuela que seguir escapando no le servirá por mucho tiempo. Así que Nana deja los juegos, y lo elimina de una buena vez. Cuando un demonio es destruido, su cuerpo inmediatamente queda hecho polvo. Dogo está preocupado por su cara hinchada de los golpes que ha recibido. Y Nana sabe que otra vez deben mudarse. Básicamente, los dos tenían secretos, y no van a discutirlos para no lastimarse el uno al otro. Así pasaron unas horas. El prota estaba corriendo en la cancha deportiva. Él piensa en que esta mañana su abuela tenía cara de preocupación. Supone que seguramente ella se dio cuenta de la golpiza que él recibió. Además, el ejercicio de trotar es muy fuerte para él. Su fuerza física siempre se ha visto disminuida. Es como si le hubieran quitado algo adentro de él. Y por ende, terminaba cayendo de cara contra el piso, por todo el cansancio. En su desmayo, el chico tenía un sueño. Muchas veces, sueña con que una mujer escapaba saltando sobre un enorme remolino de agua. Pero es algo que él no entiende. Algo sumamente extraño. De repente, su teléfono suena. Era Nana quien lo estaba llamando. La abuela sabe que los han encontrado. Por ende, deben mudarse de este lugar. Así que le pide a Dogo que apenas regrese, haga las maletas para la mudanza. Esto le trae amargos recuerdos al chico. Él toda su vida ha estado de mudanza en mudanza. La falta de constancia en los colegios no dejó que encontrara buenos amigos. Por ende, su niñez escolar fue prácticamente solitaria. De por sí era difícil hacer amigos. Y las personas se burlan de que él no tenga padres. Y solo viviera con su abuela. Es por eso que Dogo siempre fue solitario. Nana veía desde lo alto la parte externa del edificio. Sabe que no puede seguir más de dos días aquí. Seguro volverán muchos más. Le preocupa la salud de Dogo. No sabe cuánto tiempo pueda seguir protegiendo al chico. No muy lejos de allí. En el vertedero de la ciudad. Un monstruo salía de los escombros. Y aquí sucedía algo. No se entiende el por qué. Pero de estos montículos llamados Doltap. Empezaban a surgir los monstruos. La misma clase de bicho que Nana destruyó hace dos días. Ahora, todos van hacia el apartamento del prota. Llegaba el nuevo día. El celador del conjunto trataba de alimentar a un pequeño gatito. Preocupado porque el Michi se ve que no ha comido en días. Sin embargo, el gato sentía algo. Algo asqueroso y extraño estaba dentro de esa furgoneta. El guardia se puso a dar vueltas por el complejo. Y de repente, todos los perros de la zona empezaban a ladrar. Formando un escándalo sin igual. Este se percata del repartidor. Por supuesto, es el monstruo que vino acompañado de sus hermanos. Vamos con Nana y el prota. El chico se preguntaba por qué los perros estaban tan alterados. Nana tiene un sentido de percepción avanzado. Y le ordena al chico comer rápido para que se vaya al colegio. Dogo no sabe por qué. Pero Nana insiste en que debe darse prisa para llegar al colegio. Básicamente, ellos lo sacan del apartamento. El prota no entiende por qué. Pero de todas formas, debe llegar al colegio. Así que va hacia el ascensor para bajar. Pero justo en ese momento, varios repartidores estaban aquí. Sin embargo, Dogo no se imaginaba que eran monstruos. Estos siguen su camino. Pero el chico se percataba de una esencia maligna. Lastimosamente, nunca se le ha explicado qué significa ese olor. Así que sube el ascensor. Extrañado, porque le han pasado muchas cosas raras. Los repartidores van directo hacia el apartamento de Nana. Pero ella estaba lista para hacer los pedazos. Ya en la parte de abajo, el chico se fijaba en el camión de las entregas. Al revisarlo, se da cuenta que no había ningún paquete. Y entonces, desde arriba, veía como un sujeto caía desde el décimo piso. El monstruo cae encima de unos arbustos. Dogo, al pensar que era una persona, pide ayuda para que le den primeros auxilios. Ahora él tiene que regresar. Su abuela puede estar en peligro. Y efectivamente, Nana estaba en peligro. Enfrentando a estas bizarras bestias. Ella activa su poder de sangre, haciendo pedazos a estas cosas. Realmente, el nivel de su poder ofensivo estaba por encima de ellos. La abuela era una antigua guerrera, muy importante en el inframundo. Uno de los monstruos logra sobrevivir, y golpea a la abuela haciéndola retroceder. Pero esta ni se inmutaba. Con su ataque de sangre, los hacía pedazos. Sin embargo, aparece un oponente formidable en todo su esplendor. Este conocía a la abuela, y afirma que es inútil y ridículo resistirse. Asegurando que las tropas del rey pronto estarán en este mundo. Nana no se anda con tonterías, y ataca inmediatamente a este demonio. Lograba atraparlo del cuello. Ella duda que los demonios puedan cruzar. Mientras no encuentren la llave es imposible. El demonio se ofendía, y hace retroceder a Nana de un solo golpe. Alegando que vino hasta ella, para obtener la llave. Y así que su rey pueda venir. La abuela sentía un aumento de poder. Así que usaría toda su fuerza, para inmovilizar a esta cosa. Y lo asfixia con toda su fuerza. Ahora Nana, quiere saber quién era el nuevo rey de los demonios. Por otro lado, el prota ya venía regresando. No lo sabe, pero está a punto de descubrir un mundo que él no imaginaba. Mientras Nana, sigue sometiendo a este monstruo. Afirmando que ella no tiene la llave. Y justo en ese momento, sonaba la puerta. Dogo ha regresado. Sin embargo, la puerta está cerrada. Completamente cerrada. La abuela hace lo posible para trancarla. Ella aún piensa que puede mantener todo esto en secreto. Pero lastimosamente, esa desconcentración le costó cara. El bicho este, se logró liberar. Y conseguía lastimarla de gravedad. Afortunadamente, esta cosa, no salió bien liberada. Ella pregunta, ¿por qué está tan desesperado por la llave? Nana solo quiere que los dejen en paz. En el pasado, le arrebataron todo al rey. Ella no tiene nada más para ellos. El demonio recuerda que Nana está acompañada de un niño. No puede creer que la antigua comandante del inframundo se haya convertido en una patética niñera. Él supone que quizás la llave sea ese niño. Esto enfurece a la abuela. No dejaría que nadie toque a su chico. El monstruo es inteligente. Entiende que el muchacho debe ser muy importante para ella por la forma en que reacciona por una simple amenaza. Nana lo estampa contra la puerta. Quiere saber cómo es que los encontraron tan rápido. De todas formas, ella afirma que de esta, él no se va a poder liberar. Vamos afuera, en la puerta. El proto sigue intentando abrirla, pero un monstruo estaba cerca para atraparlo. Nana eliminaba a todos los bichos. Está segura de que esto no terminará. Su herida fue grave, pero ella es dura como roca. Sin embargo, algo entraba por la puerta. Era un monstruo que había atrapado al chico. Esto sería un auténtico problema para la abuela. Ella le dice al monstruo que deje en paz al chico. De lo contrario, no encontraría la llave. El monstruo inteligente sabe que el muchacho tiene un valor especial para ella. Pero sabe que Nana es muy astuta. Quiere la llave ahora mismo. De lo contrario, Dogo será eliminado. La abuela activa su poder a máxima potencia. El prota no puede creer la forma en que tenía su abuela. Y Nana tampoco sabe cómo explicárselo. Ella baja la guardia por un segundo. Este bicho ataca aprovechándose de eso. Y lograba lastimarla de gravedad. Dogo morde al monstruo para poder ayudar a su abuela. Así que el bicho lo azotaba contra las paredes del cuarto. Ese golpe fue demasiado débil para él. Nana estaba asustada. Ahora mismo ni siquiera pensaba en el monstruo. Solamente quería proteger a su nieto. Pero entonces, el bicho aprovechaba la distracción. Y lastimaba a una abuela distraída. Dogo se levanta para defenderla. Pero antes de poder hacer algo, el monstruo lo atravesaba por completo. Ahora el chico estaba al borde de la muerte. Este demonio está decepcionado de la comandante. Quitar su atención del peligro por un simple humano. Pero Nana está furiosa y llena de odio. Así que usará toda su fuerza. No pensaba dejar pasar esta ofensa. Y atacaba con su técnica de sangre al máximo. Envolviendo al monstruo. La criatura no puede resistir como estragado. Y sin mucho problema, lo hacía a pedazos en cuestión de segundos. Sin embargo, eso le costó mucha energía a la comandante. Nana, mientras veía a Dogo, recordaba el por qué dio todo para protegerlo. Hace más de 20 años en el inframundo, las bestias se habían revelado ante el poder del rey. Ella tuvo que escapar con el mayor tesoro de la familia real. Era imposible mantener a salvo al príncipe en el inframundo. Así que llegó aquí mediante el portal que conectaba a ambos mundos. Dogo es mitad humano y mitad demonio. Las pastillas que tomaba disminuían sus habilidades físicas y energéticas de su lado demonio. Nana lo protegió de ese mundo hasta donde más pudo. Ella usa la poca energía que le queda para curar al chico. Y le pide perdón por haberle ocultado quién es en realidad. Solo espera que su pequeño pueda protegerse a sí mismo. El tiempo de Nana en este mundo ya se estaba terminando. El deber de Dogo como parte humano es proteger este mundo. Nana sabe que la brecha entre ambos mundos se estaba cortando. Y el príncipe del inframundo siempre ha tenido el deber de mantener ambos mundos a raya. Así que debe devolver el poder legítimo con el que nació el chico. La llama eterna es el poder y el deber de los reyes. Ahora, él debe encargarse. Dogo devoraba ese poder y las cadenas que siempre le impedían luchar dentro de sí fueron destruidas. La llama azul es el poder heredado del antiguo rey del inframundo. Nana se despide feliz. Quizás no hizo las cosas de la mejor manera, pero está orgullosa de haber criado a un chico de buen corazón. Su misión terminaba aquí en este mundo. Pasan un par de horas, el prota por fin lograba despertar. Pero ahora sabe que está solo. Nana se fue y quedó completamente solo. Después de unos días, el prota había estado en las oficinas de la policía. Él venía todos los días tratando de encontrar respuestas para buscar a su abuela. Este sujeto le decía que ella tarde o temprano regresará, pero Dogo sabe que su abuela no está perdida. En realidad busca pistas para saber qué o quiénes se la quitaron. Este era el retrato del monstruo que recordaba. No lo ha olvidado en lo absoluto. El sujeto de la comisaría estaba enojado. Piensa que este chico lo estaba tomando del pelo, pero Dogo sabe perfectamente qué fue lo que vio. Así llegaba la tarde, otro día más sin tener idea de qué pasó con Nana. Él se cuestiona si todo lo que vio fue real. Hay cámaras por todos lados, pero no hay evidencia, ni un solo video, ni un solo testigo. Como si nada de lo que vio hubiera pasado y su abuela simplemente se fue. Él tomaba un descanso y entonces volvía a recordar lo que vivió. Como no hay pruebas de nada, quizás nada fue real, pensaba él. Pero una realidad para Dogo en donde no está Nana, no es una realidad en la que valga la pena vivir. Ahora está completamente solo. El chico tuvo que volver al colegio. El director entendía su situación y hace lo posible para que los rumores no se dispersen por todos lados. Este le pedía al chico que regrese a la escuela. Eso es lo que hubiera querido su abuela. El prota salía de la oficina del director y se encuentra a Lemo. Estos se saludan, pero mientras charlan, el prota escuchaba algo a varios metros de distancia. Podía escuchar lo que decían en susurros las personas adentros del aula. Algo que no debería poder escuchar, estando tan lejos. Y así tuvo otros cambios en sus sentidos. Pero el más notable fue el físico. Los compañeros de Dogo no podían creer cuántas vueltas había dado el chico. El prota sentía que su cuerpo era mucho más ligero. Eso es porque el chico dejó de consumir las pastillas que mantenían dormida su parte demonio. Básicamente, antes vivía con la mitad de su alma. Ahora sus sentidos se han agudizado. La respiración y el latido de sus compañeros. Él los podía escuchar con mucha claridad. Incluso en medio de tantas personas. La sensación de que alguien lo está observando llegaba a él como un escalofrío. Ahora debe volver a su siguiente clase. Dogo se fijaba en que alguien estaba persiguiéndolo. Así que trata de esconderse. Para encarar a quien sea que lo está siguiendo. Resulta que era Luna. Ella será importante en esta historia. Aunque aquí se hace la tonta. Como si solo estuviera caminando. Así que ambos van al salón. Y ella le preguntaba al chico si ha estado tomando sus pastillas. Al prota no le sorprende que la tipa sepa de sus pastillas. Solo responde que ahora se sentía mucho mejor sin esas cosas. Y con tantas preguntas. Se empezaba a sentir como si estuvieran averiguando sobre su vida. Entonces se escapa por la ventana. Diciendo que dejó algo importante. Y necesitaba irse. Luna entiende que no está haciendo bien las cosas. Debe ser menos obvia. Si quiere acercarse más al chico. Y le daba gusto que el prota ya no estuviera reteniendo su poder. Volvamos con Dogo. Él piensa en que todo el día ha estado haciendo ejercicio. Pero a pesar de ello. No siente una gota de cansancio. El chico se fijaba en una tienda de mercado cerca de su hogar. No sabía que Luna trabajaba cerca de aquí. Aunque recordando cómo se despidió. Quizás no sea buena idea ir a saludarla. Una abuela estaba cerca del chico. Ella trabajaba con cartones. Y quería doblarlos para acomodarlos bien. Pero a su edad cualquier tarea se hace difícil. Entonces Dogo le ayudaría. Pues le recordaba mucho a Nana. El chico sabe que necesitan un carrito para llevar todo esto. La anciana le dice que en la esquina de la calle estaba su carrito. Así que él iría a traerlo. Así pasaban unos minutos. Y un par de tontos se acercaban al mercado. Luna era la que atendía en este mercado. Y no le agrada para nada este par. A los que llamaremos Kevin y Brian. Los tipos venían aquí para comprar un par de cigarrillos. La chica les pide su identificación. Si son menores simplemente no puede venderles cigarrillos. Esto a Kevin no le estaba agradando en lo absoluto. Le dice a Luna que a pesar de ser bonita. No se va a salvar si se hace la lista en contra de ellos. Brian le recordaba que Luna era la chica del jefe. No puede meterse con las mujeres de él. Así que sin ningún remedio. Terminan afuera sin sus cigarrillos. Pero Brian se fijaba en la abuelita. Y se le ocurría una mejor idea. Volvamos con Dogo. El prota por fin encontraba el carrito. Mientras estos tipos trataban de convencer a la anciana. Para que compren los cigarrillos por ellos. Pero ella les gritaba. Que el humo del cigarrillo les puede pudrir los pulmones. Brian pateaba los cartones de la anciana. No se pensaba ir hasta que la abuela les hiciera el mandado. Justamente el prota ya volvía. Y les grita que se detengan. El Kevin no puede creer que el debilucho de la escuela. Ahora quiera ser el héroe de los ancianos durante las noches. Kevin le reclama a Dogo por meterse en lo que no le importa. El prota se fijaba en algo. Los cartones de la abuela fueron pisoteados. Ya no servían. Y eso lo sacaba de casillas. Al tipo. Se le hace gracioso que el perdedor muestre sus dientes. Así que lo toma y lo llevaría a un callejón. Para enseñarle quién mandaba. La golpiza empieza de una vez. El chico ya estaba en el piso. Ahora mismo ni siquiera trataba de defenderse. Kevin lo amenaza con que de ahora en adelante. Piensa cerrar la vida imposible el prota. Mientras Brian esperaba afuera. Y Dogo seguía recibiendo patadas. Pero algo dentro de él se estaba rompiendo. El cuerpo del prota sabe que está siendo golpeado. Su parte demonio estaba despertando. Y entonces un fuego azul. Encendía el alma de Dogo. El prota agarra el pie del sujeto. Con la fuerza de su agarre. Aplastaba el pie de Kevin. Brian escuchaba como el otro gritaba. Al mirar ve como Dogo tenía sometido a su amigo. El tipo sale corriendo a ver qué había pasado con Kevin. No entendía cómo hizo lo que había hecho. Y Brian está sorprendido de ver la cara del prota. Así que sale corriendo. Antes de que se compliquen más las cosas. Dogo corría. Y trataba de entender de dónde sacó tantas fuerzas. Así que terminó llegando al parque de su edificio. Él seguía pensando en lo que sucedió con el monstruo que lo lastimó. Y cómo desde aquel día su cuerpo ha cambiado en muchas maneras. Sin contar la fuerza que usó para lastimar a Kevin. Llegaba el nuevo día. El chico estaba pensativo por lo sucedido. La gente susurraba lo que pasó con Kevin. Alguien le rompió un pie. Y ahora está hospitalizado. Brian se fijaba en Dogo. Él sabe que desde hace unos días el chico ha cambiado bastante. Ahora se ve diferente. Así que lo pensaba interrogar. Este. Le pregunta cómo fue que le pudo romper el pie a Kevin. Y el prota no sabía el qué contestar. Brian no estaba de buen humor. Amenazaba al chico con lastimarlo de verdad. Si no le revela cómo hizo lo de anoche. Lemo lo interrumpía. Diciendo que Dogo ha pasado por cosas horribles estos días. Pero Brian se enfurece. Y planeaba golpearlo. De no ser porque el prota lo encara. Y pone la misma mirada de la noche pasada. El Brian se asustaba. No se acordaba que el prota fuera tan alto. Sabe que los ojos de Dogo no son normales. Ahora sabe que lo de la noche pasada no fue un truco. Algo estaba pasando con ese tipo. Así que mejor da unos pasos atrás. Y se retira. Un sabio escoge bien sus batallas. Lemo veía al prota. Le impresiona que Brian no lo haya golpeado. También sentía el cambio en la energía del chico. Y así llegaba la noche. Un sujeto paseaba con su perro por esta calle. El prota venía trotando cerca de ellos. Y el animal se fijaba en el chico. Así que empezaba a ladrar. Sabe que ese chico no es normal. Pero Dogo con una simple mirada. Hacía que el peludo se orinara del miedo. Dogo llegaba a esta construcción. Entonces subía. Quiere ponerse a prueba. Primero intentaría levantar esta viga de hierro. En el primer intento no avanza demasiado. Sabe que realmente está exagerando un poco. Pero en realidad. Su fuerza de agarre no estuvo nada mal. Así que se motiva para un segundo intento. Y activando su poder. Conseguía levantar con parcial facilidad. No sabe cómo. Pero ahora es realmente poderoso. Llegaba el nuevo día en el instituto. Kevin regresaba con su pie roto. Las personas del salón se daban cuenta. Brian le pregunta qué ha sucedido con Kevin. Se ve distinto. El tipo solo se fijaba en alguien. Y le dice a Brian que se calle. No vaya a ser que Dogo se moleste. Él solamente quiere estudiar. Brian sabe que esto no es normal. Y menos en Kevin. Aunque recordando la mirada del tipo. Posiblemente es lo más normal. Pasaba un rato. Vamos al restaurante. Luna llegaba donde estaba Dogo. Y quería comer junto a él. Todos se fijaban. Pues ella es como la más hermosa del instituto. Pero a eso a Jean no le agradaba. Sentía celos. Y por supuesto se desquitaría con el chico. Pasó un rato más. Y Kevin estaba en líos. Jean interrogaba a los chicos. Preguntando por qué ahora. Se les ve tan nerviosos contra Dogo. Él quiere saber por qué estos dos. No le hacen la vida imposible al prota. Kevin trata de comentar lo que pasó en la noche que le rompieron el pie. Pero Jean no quería escuchar sus historias ficticias. Y alguien por la espalda. Lo acusaba de infantil al rubio. Era Luna. ¿Quién estaba aquí? Jean no sabe por qué la chica está aquí. Pero Luna afirma que el tipo. Solo se atrevía a molestar a Dogo cuando estaba enfermo. Ahora que no lo está. Definitivamente le tiene miedo. Jean se hace el tonto. No quiere llevarle la contraria a Luna. Pero la chica lo retaba. Quiere ver si el rubio. Puede hacer que Dogo demuestre su poder. Ella manipula a Jean. Para que caiga en su trampa. Jean no era muy listo. Y sabe que Dogo jamás ha demostrado una pizca de valor. Es la situación ideal para que todo sea como antes. Y ahora ella le escribía al prota. Le dice que Jean y su grupo pensaban lastimarlo nuevamente. Así que en unas horas. Todo el colegio sabía que Dogo y Jean pelearían en el patio del instituto. El prota no está seguro de luchar contra Jean. Pero Luna le dice que este tipo de situaciones solo se detienen cuando uno mismo las confronta. Dogo sabe que Luna tiene razón. Así que inevitablemente. Aquí estaba enfrente de Jean. Lemo veía desde lejos. Y solo rezaba para que el prota salga vivo de esta. El rubio trataba de intimidar al chico. Diciendo que gozaría esta pelea. Porque según él. Después de hoy. Dogo no podrá volver a caminar. El prota piensa en que su fuerza ahora está por encima de tipos como Jean. Pero si no lo enfrenta. Entonces jamás dejarán de fastidiarlo. Terminaría esto aquí y ahora. La gente seguía hablando de la pelea. Algunos decían que llamaran a las enfermeras. O esto sería una tragedia. El rubio afirmaba que esta pelea era injusta para Dogo. Pero dejaría que el prota lo golpee primero. Todo el mundo se reía. Diciendo que un perdedor como Dogo ni siquiera sabía golpear. Jean quería su golpe. Así que Dogo cumplía su deseo. Y de un solo puñetazo. De frente en toda la cara. El rubio salía volando por los aires. Como si fuera un balón. Al caer. Obviamente quedaba inconsciente del fuerte golpe. Pero el prota no se detendría ahí. Lo tomaba del cuello. Y estaba listo para seguir. Esto apenas comenzaba. Este pasó de ser. El juego de. Miremos como humillan a un perdedor. A. La peor golpiza que Isa haya visto en su vida. Dogo no se detenía. Y escuchaba como Jean pedía auxilio. Entonces el prota lo tranquiliza. Su libertad no vale menos que la vida de una rata. Así que se terminaba el show. Y desde arriba. La que hizo que estos dos se enfrentaran. Los veía bien. Según ella. Esta pelea confirmaba sus sospechas. Dogo. Es el chico que estaba buscando. Llegaban las noches. Y ahora estamos en el apartamento del prota. Al parecer. Algo estaba cerca. Algo quiere encontrar al chico. Y no es de este mundo. Es un monstruo. Dogo iba caminando para llegar a su hogar. Pero alguien lo llamaba. Para entregarle su bolso escolar. Era Lemo. Que trató de ser un buen soporte. Este le preguntaba al chico si está bien. Desde las dos últimas semanas ha cambiado demasiado. Y esas palabras quedaban en la cabeza de Dogo. Él seguía hacia su casa. Y pensaba en que su vida ha empezado a cambiar. Sin embargo. Sabe que hay muchas cosas que desconoce. No siente paz. Solo por golpear a Jean. El monstruo de hace unos segundos. Estaba esperando al chico. Este estaba a punto de abrir la puerta. Así que entra y deja sus cosas. Parecía que sería atacado por la espalda. Sin embargo. Dogo tomaba una maceta. Y la reventaba contra la cabeza de esta fea cosa. El chico nos dice que desde que subió en el ascensor. Sintió la presencia de este monstruo. Seguro está involucrado. Relacionado con la pérdida de Nana. El monstruo preguntaba quién es el chico. Pero este le devuelve la pregunta. Aún así esta cosa. No se andaba con rodeos. Y trataba de atacar al prota con gran velocidad. Es una criatura hecha para eliminarse desvivos. Pero el prota tomaba el codo de mantis. Así lo vamos a llamar. Y lo retorcía de una forma tan sutil. Que su brazo cambiaba de sentido. Esta cosa por fin. Entiende que el chico no es humano. Al menos no uno normal. Así que se desprende el brazo. Y quiere escapar. Saltaba del edificio. Y sabe que aunque no lo parezca. Ese tipo huele exactamente como un humano. Pero la pelea está lejos de terminar. El prota se lanzaba. Y corría por las paredes a gran velocidad para alcanzarlo. Logrando darle una tremenda patada. Que lo reventaba contra los árboles del conjunto. Dogo revisaba el árbol. Pero sabe que esta cosa es un espía. Por ende su habilidad para desaparecer. Es bastante buena. Sin embargo. Desprendía un olor inconfundible. Y mantis seguía corriendo. Nunca le dijeron que había alguien así de poderoso. En la casa de la comandante. Ahora que le falta un brazo. Es casi imposible luchar. Escapar es su única opción. Debe reportar lo que ha visto el día de hoy. Pero. Escapar de Dogo. Es una tarea muy difícil. El bicho fija donde estaba el chico. Así que lanza una mesa para distraerlo. Pero el prota de una patada la rompía. Pero nuevamente. Mantis le ha tomado ventaja. Se le va a escapar si esto continúa. Así que Dogo tomaba una sombrilla. Apuntaba. Y con todas sus fuerzas. La disparaba a gran velocidad. Mantis nunca se imaginaba este ataque. Así que termina siendo impactado y estampado contra el concreto. Ahora si el insecto. No tiene forma de escapar. Dogo empezaba a hacer preguntas. ¿Quieres saber el origen de estas criaturas? Esta contestaba que estaba aquí por Nana. Esa era su misión. Hace días otros vinieron por ella. Pero ninguno regresó. Por eso él venía aquí. Dogo pregunta por qué su abuela. Y este le respondía que ella fue una antigua general de guerra. El prota estaba perdiendo la razón. Quiere saber detalladamente por qué su abuela es el objetivo de estos monstruos. El bicho gritaba que Nana se escapó con la llave del inframundo. Por eso han enviado monstruos para encontrarla. Y Dogo quiere saber dónde están los demás monstruos. Mantis pregunta si es que era un demonio. El prota le contesta que solamente él es el monstruo. Pero Mantis hasta sorprendido. Hace mucho que no veía a un demonio con esa energía. Le pregunta a Dogo si es en verdad un humano. El prota se pone a pensar. Se mira en un espejo. Sabe que este poder realmente no lo convierte en demonio. Pero no sabe hasta qué punto. ¿Qué clase de poder es este? ¿Acaso se convertiría en un monstruo? Pero en esa pequeña distracción. El bicho se le había escapado. Este se devolvía a las alcantarilladas. El prota salía corriendo. Perdió el rastro de Mantis. Y su poder puede ser una fuerte señal de que en realidad no es un humano. El chico se terminaba resbalando corriendo hacia su casa. Las personas se fijaban en lo que le pasaba. Esta niña sabe que enfrente no tiene realmente un humano. Así que este seguía corriendo. Es increíble en lo que se estaba convirtiendo. Y ahora. ¿Qué les parece si vamos al mundo de los demonios? Este es el hogar de todos los monstruos. Desde este portal en el fondo de su océano. Era que los bichos iban y venían de la tierra hacia el infierno. Los reyes recibían las noticias de que por fin un soldado regresaba de la misión que buscaba la llave. Mantis veía el trono. Sabe que tiene mucho por contar. Comienza diciendo que la persona junto a Nana no es un simple humano. Es un joven con las habilidades de un demonio. Este señor. Le dice que se explique mejor. ¿Cómo es que no regresó con ese tipo? Mantis menciona que eso fue imposible. Este bicho lo gritaba por regresar con las manos vacías. Pero Mantis mencionaba que ese joven era demasiado poderoso. Y tenía una extraña respiración fría. El rey escucha que un joven en el mundo humano tiene el aliento frío. ¿Cómo es posible eso? Se supone que eso es imposible. Solo hay una familia que puede usar el fuego frío. Pero ya fueron eliminados. Alguien importante salía adelante. El actual general demonio. Que llamaremos Enos. Este miraba a los ojos a Mantis. Piensa sobre el aliento frío. Mantis le trataba de contar todos los detalles. Pero Enos lo eliminaba sin ninguna duda. Este monstruo dice que un demonio con aliento frío es imposible. Enos dice que eso es lo más obvio. Sin embargo, ellos nunca encontraron el cuerpo del hijo de su tío. Nunca se debe descartar esa posibilidad. El padre de Enos. El rey demonio, Rhaen. No lo duda. El descendiente del rey está con vida. Y deben eliminarlo antes de que domine el poder de la antigua familia real. Ok chicos, espero les haya gustado esta corta primera parte. Ya saben que abajo en las respuestas de los comentarios fijados, les dejo el nombre y el capítulo. Si les gustó mucho, me ayudan demasiado con un like y un comentario. Mientras el video reciba buen apoyo, yo traeré la segunda parte lo más antes posible. Dicho eso, un saludo, cuídense, los quiero y... Chao.